Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando del escándalo político del día, los secretos del proceso 8000 que decidió revelar el expresidente Andrés Pastrana, que ahora no solo vuelven a enfrentarlo con el expresidente Ernesto Samper, sino también con otro exmandatario, César Gaviria. Pastrana, con pruebas, afirma que la campaña presidencial de Samper fue financiada con dinero de narcotráfico a mutuo acuerdo y que César Gaviria sabía que las grabaciones que demostraban esos hechos eran ciertas. Gaviria no ha dudado en responderle que Pastrana respira amargura y resentimiento. ¿Qué ocurrirá ahora con la resurrección del proceso 8000? Debate esta noche en 360. Y también hablaremos de la polémica que desata otra nueva convención de un partido político en Colombia, en esta ocasión la de los liberales, donde algunos miembros afirman ya todas las decisiones fueron tomadas al haber sido chantajeado el presidente de la colectividad, Simón Gaviria. El senador Juan Manuel Galán ha rechazado la imposición de designar a Horacio Serpa como cabeza de lista al Senado y ya anunció que no irá a la convención, pues no será el Pacho Santos de los liberales. ¿Qué ocurre en el Partido Liberal? Debate esta noche en 360 y en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida en 360 a Javier Loaiza, a Miguel Benito, a Guillermo Rodríguez y a Jorge Romero. Caballeros, qué placer tenerlos esta noche para hablar de toda esta agenda política. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Bueno, vámonos de inmediato a lo que significan estas memorias de Andrés Pastrana. Javier, ¿cómo ve usted? Todo el mundo tiene derecho a escribir un libro y de contar su historia y de contar su versión. La pregunta es, él habla de un eslabón perdido. ¿Cómo ve usted eso del eslabón perdido del 8000? Pues yo estoy de acuerdo en primer lugar que todo el mundo tiene derecho a escribir libros. Me parece importante, además, porque todo ese tema del 8000 es algo que pasó, que causó mucho revuelo, pero que al final, digamos, a todos los varones electorales importantes del país pasaron ahí como de agache y no les pasó nada y siguen siendo protagonistas de novela hoy. Ahí están, ahí están. Realmente hubo tres, digamos, tres personas que pagaron los patos de ese tema, digamos, de la campaña de Ernesto Samper, que fue un botero, Alberto el periodista, y Alberto Giraldo y Medina, que era el tesorero. Pero el resto, al final, como que todo el mundo pasó ahí de agache. Pero una cantidad de políticos crecen por eso. Me parece que es muy importante que se reviva, porque es un tema muy importante el país que generó un daño terrible. Un daño terrible. ¿Por qué lo cuenta ahora? Pues, le parece, porque yo estuve esta tarde conversando por ahí con algunas personas y me contaron alguna versión que me parece simpática, me parece interesante. Me parece que en cualquier momento que lo cuente es válido y es pertinente y es valioso. Y da sus versiones. Y da sus versiones el presidente que estuvo metido en el tema, pues, precisamente con los narcocasetes. Él dice al presidente que en su tema de que también se conozca la historia y poder contar él, su lado de la historia, porque se conoce desde otras fuentes. Jorge, ¿usted cómo lo ve? Pues, hombre, aquí hay un rasgo muy claro y es la indignidad de los gobernantes. Tenemos que recordar que constitucionalmente la indignidad es causa de la pérdida de investidores de la presidencia. Y aquí eso es lo que se ha visto. Vimos unos presidentes en unos episodios de verdad que son repulsivos en unos comportamientos. Nosotros tenemos que recordar también que la política es una rama de la moral, del comportamiento. Y que, de verdad, estamos viendo una pelea. Que son todos agarrados con todos. Todos agarrados con todos. Y esto es una pelea de verdad de plaza de mercado. Donde todos se sacan los trapos y las verdades, unas verdades, otras verdades, se las guardan dependiendo. Hay memoria selectiva. Pero el rasgo principal es la indignidad del gobernante. ¿Usted sabe qué ha dicho? Porque le ha contestado César Gaviria a Guillermo, claramente. Y vamos a empezar a mirar toda la coyuntura. Cuando Pastrana revela en su libro y dice que César Gaviria sabía de los norcocassettes. Sabía de la existencia y sabía que eso era real. Y que en vez de decírselo al país, sencillamente lo que hizo fue entregárselos a Ernesto Samper. Pues Gaviria le contesta y le dice, está chiflado el expresidente Pastrana. Es un enano moral. Pero además no solo le dice eso. Dice, el libro de Andrés Pastrana, y lo leo acá, es un panfleto asqueroso que alguien debió escribir. Es decir, esto no es cualquier cosa. ¿Cómo analiza usted lo que está pasando? Pues Hassan, escuchar ese tipo de aseveraciones por parte de un expresidente de la república. Que fue elegido en uno de los momentos más trágicos de la historia colombiana. Me parece que dice mucho. Es muy eficiente y demuestra lo desafortunados que fuimos los colombianos al haber tenido al presidente Gaviria de presidente. Y lo digo sin duda. No, pues desde luego. No se sabe qué es peor. De hecho, cuando escuché las aseveraciones de que el eslabón perdido del 8000, pensé que se referían a Piedad Córdoba. Al haber visto a César Gaviria en esto, pues le dice mucho a uno. Yo no soy pastranista, no conozco al presidente Pastrana. Lo he visto dos o tres veces en mi vida. Tres veces un saludo con él, no más. Pero sí debo decirle que son desafortunadas las aseveraciones del presidente Gaviria. Y que me parece también desafortunado que después de tantos años el presidente Pastrana diga esto o revele esto. Partiendo de muchas ópticas, por ejemplo. Vamos a analizarlas justamente por qué. Pero antes quiero que veamos, quiero saber qué piensa Miguel. Porque Miguel tiene una vasta experiencia en tema de campañas políticas. Y desde afuera hay una percepción. Yo no sé si usted ha visto esto en una campaña en Estados Unidos. De republicanas, demócratas. Si lo ha visto usted en el modelo europeo. Si los expresidentes se tratan de esa forma y se sacan, como dice Jorge, los trapitos al sol así. Los expresidentes pueden, sobre todo en Europa a veces, si juegan ese papel. Estados Unidos es muy raro. El expresidente es un señor jubilado. O sea, Bush atacando a Obama. Jubilado en vida. O sea, es un señor que a la edad en que se deja el cargo ya no hace nada. ¿Cero Twitter? Cero Twitter. Puede tuitear o puede escribir sus memorias. Eso sí es típico. Es un paso típico. Escribir las memorias. Pueden tener algo de Twitter o algo de presencia pública. Pero suelen ser más enfocados en algún tema muy concreto. Alguna fundación. Alguna campaña de ayuda. Incluso en esas salen, aprovechan su posición de expresidente para salir con el nuevo presidente. O sea, decirle otro enano moral. O decirle chiflado. No, no. No, 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 no. Ya les voy a dar la palabra porque quiero que veamos justamente las declaraciones. ¿Qué fue lo que dijo César Gaviria? Una respuesta muy fuerte a Andrés Pastrana. Yo no creo que la comunidad internacional se vaya a preocupar de las declaraciones del presidente Pastrana que él refiere 20 años después de ocurridos los hechos y en las cuales simplemente dice que yo sabía. Yo no sé cómo se enteró él de que yo hubiera podido saber. Las autoridades de la República, las militares, las de policía, el fiscal, el ministro de Defensa y yo nos enteramos el jueves en la noche y el viernes en la mañana. No sé el que tiene en su imaginación que dice que todo el mundo sabía mucho tiempo antes. No sé quién sea todo el mundo. No sé quién le contó. No sabe quién le contó. Javier. Mire, aquí hay, como decía Jorge al principio, aquí hay un problema ético. Este es un país enfermo. Este es un país gravemente enfermo y tiene que ver mucho con el impacto que ha generado el narcotráfico. Ese dinero por montones que puede comprar de todo y a muchos. Es contra una presidencia. Bueno, ese caso de Andrés Pastrana es sintomático. Allá y ahora, allá, en su momento, en el país, incluso en un consejo de ministros lo declararon traidor a la patria. Y resulta que todo el país, y hay gente que lo odia y lo insulta a ese señor por sapo, por denunciar. El quiebre moral aquí, crítico y grave, es que el malo, por decirlo de alguna manera, no es el que comete la fechoría. Sino el que la denuncia. Él dice que eres el mensajero y que no deben de... Por eso, en este país, juzgaron públicamente a Andrés Pastrana por haber denunciado el tema. Y resulta que Samper era el pobrecito que no lo dejan gobernar. Es decir, el que hace la picardía no se sanciona moralmente en este país, en esta ciudad. Y el que lo denuncia así. Y el que denuncia así, pero... Y le voy a decir una cosa, y se lo traigo a este momento. Ahora, el debate es que por qué publica un libro ahora, 20 años después. El debate no es por qué publica, es si realmente Gaviria sabía o no sabía. El tema es de fondo. A ver, ¿por qué le dice usted? No, el tema es de forma. El ministro de Trabajo actual tenía el trabajo de tapar el escándalo delincuencial más grande de la historia de Colombia. Y eso hoy pasó como... Rafael Pardo. Era el candidato liberal en las pasadas elecciones a la presidencia. Por eso decía yo el presidente... Y ahí también lo pone Pastrana, dice Rafael Pardo además se le acercó con una propuesta, dice él de caballeros, que de caballeros no tenía nada. Que era un pacto de caballeros, que él no contara que había entregado el casete y que ellos no contaban que lo habían recibido. Y ahí está el señor. Y ahí está el señor. Rafael Pardo lo niega. Por eso, es un tema ético. Aquí todos se han tapado y todos se han cobijado y aquí todo el mundo. Es que cuando Álvaro Gómez dijo que lo que había era que cambiar el régimen y eso me lleva a esa... ¿Por qué no se cayó Samper? Es que si se caía Samper en su momento, se caía con toda la estantería. Se caía todo, todo el sistema y todo el régimen. Porque había muchos sectores juntados y entonces hicieron una especie de pacto de silencio y pasaron de agachando. Aquí hay coyunturas, porque más adelante vamos a estar hablando de esa convención liberal. Y resulta que aquí ya hay varios personajes que van a estar mañana en esa convención. No me quiero adelantar el tema. Pero ahí posiblemente esté Rafael Pardo. Desde luego. Bueno, Ernesto Samper, presentado. Gaviria. Horacio Serpa. Nos pida de Córdoba. Bueno, eso no es retomar... Está vivo en los chonis. Eso no es retomar... ¿Volver a los noventa? Es como si estuviéramos otra vez en los noventa. Desde luego, Hasán, estamos en la... ¿Hay una discusión de los noventa? ¿O nunca salimos de los noventa? La política se va a hacer ahora en cuerpo ajeno. El ocho mil se va a hacer en cuerpo propio. Se va a reedentar en cuerpo propio. ¿Qué dice usted? Mira, Hasán, es sencillo. Los protagonistas de la política y de la mala política de la historia republicana reciente de Colombia quieren reencaucharse en cuerpo propio, porque no es cuerpo ajeno, como decía Javier, sino en cuerpo propio, con sus hijos, con sus familias, con sus más cercanos, con géneros, para llegar a posiciones de poder. Una política dinástica. Y es una cosa absurda. Ver esto, lo que está pasando en Colombia, llama mucho la atención. Y ver que hay una puja por poder entre unas personas que fueron socios y aliados, nos va a llevar a saber qué va a pasar dentro de muy pocos meses en este proceso. O sea, diría que es como una cuota de favores, que vienen atrás a la relación. Sí, exactamente. Vamos a hacer nuestra primera pausa entre 60 y ya regresamos para seguir hablando de esas memorias de Andrés Pastrana y lo que ha generado sus declaraciones. Ya regresamos. Polémicas han resultado las declaraciones del expresidente Andrés Pastrana sobre lo consignado en su libro Memorias Olvidadas, acerca del presunto conocimiento del expresidente César Gaviria de la existencia de los llamados narcocassettes, en los que Miguel Rodríguez Orejuela afirmaba haber aportado dinero a la campaña de Samper, lo que dio inicio al muy mencionado proceso 8.000. Bueno, fue un miembro de la Policía Nacional, el teniente coronel Barragán, Carlos Barragán, es el que nos hace oficialmente entrega. Pero si usted ve en el libro ahí, se hace toda un análisis de cómo y de qué forma llegan esos cassettes a sus manos y cómo llegan después a nuestras manos, que son los mismos cassettes que yo le entrego al presidente Gaviria para que se haga la averiguación de lo que inició el proceso 8.000 y los denominados narcocassettes. El presidente Gaviria le entrega los cassettes al presidente Samper y le dice que son ciertos, cosa que nunca me lo dijo a mí. Si a mí el presidente Gaviria me hubiera dicho los cassettes son ciertos, así fuera dos días antes de las elecciones o un día antes, la historia de Colombia hubiera podido cambiar. Entonces yo lo que digo, y es en buena parte lo que me lleva a escribir el libro, que había un eslabón perdido en el proceso 8.000 y ese eslabón yo diría hoy es que es César Gaviria, que también conocía los cassettes. La respuesta de Gaviria no se hizo esperar. Yo no creo que la comunidad internacional se vaya a preocupar de las declaraciones del presidente Pastrana que él refiere 20 años después de ocurridos los hechos y en las cuales simplemente dice que yo sabía, yo no sé cómo se enteró él de que yo hubiera podido saber. Las autoridades de la República, las militares, las de policía, el fiscal, el ministro de Defensa y yo nos enteramos el jueves en la noche y el viernes en la mañana. No sé el que tiene en su imaginación que dice que todo el mundo sabía mucho tiempo antes. No sé quién sea todo el mundo, no sé quién le contó. Gaviria además afirmó que de haberse sobreentendido la total veracidad de lo consignado en esos cassettes, se hubiera puesto en entredicho la financiación también de la campaña del mismo Pastrana. Esas cintas decían la verdad, pues también ha debido creer que lo que decían sobre su campaña y de que habían ingresado al cartel de Cali también podían ser verdad y que la plata se le quedó por ahí embolatada en el camino, quién sabe en manos de quién. Otra personalidad política que fue mencionada en las revelaciones de Pastrana 20 años después de haber ocurrido estos hechos fue el ministro de Trabajo Rafael Pardo, quien en ese entonces era jefe de la cartera de la defensa. Esa noche, después de que yo le presento los cassettes de Gaviria, el ministro Pardo me invita a su residencia y lo que me propone es, oiga Andrés, usted no diga que nos entregó los cassettes y nosotros no contamos que usted no los entregó a nosotros. Yo dije por algún motivo, entonces me dijo tiene que investigar a la fiscalía. Yo digo, eso es lo que hay que hacer, que nos investigue la fiscalía. Sobre esta acusación, Pardo expresó su molestia y negó haberle propuesto a Pastrana guardar silencio. Pastrana no dice la verdad en el tema de un pacto de silencio, eso es falso. De toda falsedad, no solamente yo no lo propuse, sino no tenía absolutamente ningún sentido, pues ya esos temas los había yo entregado a los organismos de seguridad. Mal podía yo proponer un acuerdo de no decir nada cuando yo ya había hecho esa divulgación divulgación a los organismos de seguridad. Tanto César Gaviria como Rafael Pardo coincidieron en que no entienden para qué Andrés Pastrana hace estas aseveraciones que para ellos son mentirosas, mientras que Pastrana expresó que su intención es que el país conozca su versión sobre el proceso 8000. Regresamos a 360, Jorge, una de las imágenes y esto pasa es con los expresidentes, esto es con el top of the top en la política en el país, ¿cómo será abajo, abajo, abajo? Pues en las bases es lo mismo y volvemos al mismo punto, esto no es de semiología ni de etimología, esto es del comportamiento humano. Entonces recordemos los episodios de Vivian Morales y Carlos Alonso Lucio, que ahorita me imagino que irán a ir a la convención en Cartagena, con los demás, el clan Serpa, San Pedro y todos sus amigos. Al parecer no va a la convención, vamos a ver, pues no lo sabemos, esperemos a ver qué dice. Acá hay un tema y quiero que lo empecemos a abordar porque mire, no solamente es cómo que revela Andrés Pastrana, es también, él dice, estas cintas a mí me las entregaron, estos narcocassettes, pero y entonces... El coronel Romero, el director de la edición. Pero entonces, ¿ahí no lo está poniendo en peligro ese señor? ¿O el tema de inteligencia, cómo se maneja? Él dice, yo estuve ojeando esta tarde el libro, ocasionalmente en algún lugar alguien lo tenía, y una de las cosas dice, lo publico ahora porque hasta ahora las personas, algunas personas involucradas en eso, me dieron permiso en este momento para poder salir a hacer esas revelaciones. Eso lo leí hace un par de horas, pero mire, aquí hay un tema importantísimo, y es que en este país no se debaten las cosas con argumentos, aquí las cosas no se defienden con pruebas, aquí los debates son con insultos, con agresiones, con adjetivos, y eso es una manera, usted me dijo tal cosa, es que usted es un tal por cual no sé qué cosa, y entonces ahí se acabó la discusión, y me parece, esa salida del expresidente Gaviria, me parece que está en esa onda, y eso es el mecanismo de entrada del debate político colombiano es el infundio, o sea, tú dices infundios que algo queda, y algo desprestigia, entonces... Acá hay más libros, porque todos han escrito el tema, y entonces... ¿Por qué no van a ganar su platica con unos libros ahí, que alguien los leerá, o no, es otra gracia de los libros, quién sabe, y además todos tienen una magnífica memoria, veinte años después, quince años después, pero la antepresidencia no sabían nada... ¿Por qué lo decían, memoria selectiva? Sí, claro, pero bueno, la memoria siempre es selectiva, eso sí es un mecanismo de autodefensa de los humanos, que la memoria siempre es selectiva, nunca es una memoria global... Hay que tener en cuenta el fenómeno, pero además, una cosa, simplemente, hace unos meses en un libro llamado Los secretos del poder, el expresidente Samper decía, claro, esto del proceso 8000 se centró en mí porque yo fui el presidente, pero todos los demás estaban, todas las campañas presidenciales estaban en lo mismo, todos estaban en lo mismo... Bueno, aquí estaba diciendo también, y lo dice el presidente San Gaviria, que en las grabaciones decía que la campaña de Pastrana también había sido involucrada... Exacto, y echar balones fuera, todos estábamos, entonces nadie estaba... No, la mejor de eso es de los ratales, Hassan, y para una cosa tan evidente, una situación tan evidente como fue la permeabilidad de los dineros del narcotráfico en la campaña del señor Ernesto Samper, pues eso da para que un aliado político como fue César Gaviria salga a decir y a defenderse de esto. Pero César Gaviria es una persona también ingrata, de ese cuenta que hace poco salió a acusar o a torpedear un poco las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, y a él se le olvidó que quien sostuvo el gobierno desde el Congreso, quien le ayudó y le ayudó en varios debates fue el mismo expresidente Uribe. Entonces, uno si examina aquí para dónde va el país y qué es lo que está sucediendo en el entorno y el contexto de esta situación, nos muestra que tenemos unas elecciones en pocos meses, al Congreso y presidenciales están reafirmando las fuerzas, el presidente Pastrana está mirando en dónde su postulado ideológico y lo que pueda tener, para dónde puede vivir, si eso es así, Gaviria, Samper, todos están en eso. Todos así, todos se han tapado con la misma cobija, porque todos han estado en los gobiernos de los demás, y todos han estado participando activamente. Pero ¿quiénes están más limpios? No digamos como Samper todos, porque cuando Samper dijo, y sigue diciendo que todos estaban untados, yo, yo, el actual presidente, el actual presidente, pero estuvo en el gobierno Gaviria, estuvo en el gobierno. Claro, desde luego, Julio Sánchez le recordaba al ministro de Trabajo. El ministro Rafael Pardo, estuvo en el gobierno de Gaviria. En los gobiernos, en los gobiernos, se reciclan y se reciclan y son lo mismo. Y han formado parte, no sólo de ineficiencia e incompetencia, sino además de cosas bastante raras. Hoy Julio Sánchez le recordaba al ministro de Trabajo que en esa época se habían encontrado en la casa de Juan Manuel Santos para oír los narcocassettes. Entonces, todo es exactamente lo mismo. El director de noticias de RCN es Rodrigo Pardo, que hizo parte de ese gobierno. Otra cosa que revela el libro es... Estamos totalmente untados y entrecados. Y así como se lo entregó a Gaviria, se lo mandó a todos los directores de medios. Pues cuando dice todos, me imagino los de televisión no sé cuáles. No puede ser tampoco esa palabra todos. Y que todos se quedaron callados. Nadie y todos ocultaron la cosa. Porque eso es muy complicado. Ahora, aquí hay un tema bien interesante. Y es relacionado con las elecciones que vienen. Según la encuesta de la semana pasada, o de esta semana, el 23% de la gente piensa que va a votar en blanco. Sí, el 50% está indeciso o no sabe por quién va a votar. No sabe por quién va a votar. Pero te voy a dar un dato. Yo sí le puedo decir por quién hay que votar. Eso es de un padrón electoral de 36 millones. Eso es el 50% de 18 millones. Pero le voy a dar otro dato. Hay 18 millones de personas en este país en este momento entre 20 y 35 años. Sí, pero es que esa generación... La pregunta que es que esa generación no está viendo que todo lo que hay en el escenario político son de 25 a 30 años. Esa generación en el año 95 tenía 12 años. No saben muchos qué era el proceso 8000. No tienen ni idea. Pues hay que contarles que el señor hizo una vía con el cartel de calos en el presidente. Apenas empezó a conocer gobierno en el 2002. Pero a esa generación, a toda esta clase política no le gusta. La política tiene que estar ordenada al bien común. La realidad de hoy es mi punto de la indignidad de los gobernantes. Hoy en día, el gobernante en ejercicio es una persona indigna a su cargo. ¿Cuántos ya han declarado indigna? Por eso yo les traigo unas cosas que de verdad asquean. Porque el gobernante de turno no está interesado en la salud del país. Lo único que le interesa es una reforma a la salud. Hay una reforma a la salud. Sí, pero parece que no le interesa porque le interesa más bien comprarse una trotadora de 25 millones de pesos, que aquí está la factura. Le interesa comprarse un multigimnasio de 10 millones. Le interesa comprarse un banco de pecho de 7 millones de pesos. Pero sobre la salud le interesa mucho. Y le interesa comprarse una elíptica de 10 millones. Entonces se gastó... ¿Eso es de dónde? ¿Eso es de quién? Esos son compras de Juan Manuel Santos. ¿Elípticas? Aquí están las facturas. ¿La secretaria de la presidencia? Es correcto. No creo. Departamento administrativo. No, si eso es del personal no tiene nada que ver. Departamento administrativo de la presidencia de la república. Pero yo sí creo que no. No creo que le compren nada. La señora de los tintos es una trotadora de 25 millones de pesos. Vamos a la pausa porque vamos a hablar de convención. Y no solamente es una convención próxima. Es las que han pasado también. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 y vamos a hablar de convenciones porque viene la convención liberal. Pero en la convención liberal pasa algo. Y también vamos a hablar de la convención del Unido Centro Democrático. Y también vamos a hablar de los conservadores que al parecer ya no hay convención. Pero en esta liberal existen también... ¿En esta liberal existen todavía los conservadores? Bueno, no sé. Usted está en ese partido. Usted me lo contará. Yo nunca. Alguna vez sí, que allí. Alguna vez tuve una oportunidad. Bueno. Aguante. No, no. Oye, luego hay unos narcotráficos. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando literalmente con ese enfrentamiento entre Juan Manuel Galán y Horacio Serpa? Cuando ya Juan Manuel Galán habla de ultimátum. El ultimátum es, si yo saco la mayor votación, a mí me hacen el favor y yo tengo la dignidad y el derecho de dirigir este partido. De llevarlo y de encaminarlo. Y además de decir, a mí no me gusta una convención, dijo textualmente, donde yo voy a ser el Pacho Santos. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo creo que eso en el contexto se divide en dos fases. Primero, que es muy acertado que él diga que él tiene, por tener una mayoría electoral dentro del partido, tiene la jefatura y puede encabezar la lista. Pienso que más que hablando como un delfín afortunado y con suerte en la política, está hablando como un jefe político. Y creo que hay que darle ese galardón y hay que darle, reconocerle eso a él. Y por otra parte, me parece muy descontextualizado que diga que él no va a ser el Pacho Santos. ¿Qué quiere decir con eso? Es eso Diego. Pacho Santos fue derrotado en una convención que ningún partido en Colombia ha hecho. Mire, Hassan, yo participé en tres convenciones con este señor que está aquí al lado. ¿Usted ha leído los últimos chats que han salido, que cuentan cosas distintas? Pues es que aquí se pueden inventar mil cosas, Hassan, aquí pueden inventarse mil cosas. ¿Usted piensa igual, hombre? No, 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 ¿qué se inventaron? Que dicen que es que estaba arreglada la convención. ¿Qué mentira hay? Eso es totalmente desacertado, totalmente desacertado. No, no hay desacertado, es que sea cierto o no. ¿Qué mentira hay? No es cierto, no es cierto. ¿Qué le tanto de mentira como... Uno por uno. Pacho Santos no preparaba la convención. Él creía que iba a ganar por voto popular, no preparaba la convención, llegó a una convención y eso es una cara perdió. Claro, es que suele pasar, si no preparas la convención, las pierdes. Son dos procesos diferentes. ¿Y quién la preparó? Oscar Iván. ¿Y cómo la preparó? Bueno, pero la preparó. Es que eso no es antidemocrático, es el proceso. Él contemplaba la posición de una... Pero bueno, es que ese no es el... No, 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 no. ¿De cuál vamos a hablar? Bueno, vamos a empezar. Si es una uribista, yo les digo mi opinión con mucho gusto. Bueno, es una convención que se inventaron en diez días y que acordaron la... Tres días antes estaban diciendo las reglas. O sea, cualquier cosa que pasó allí, eso, lo que salió es una armadera masiva. Y bienvenidos a la nueva definición de la... No, yo no creo eso. Además, tenemos un partido que no tiene una... Uno por eso es una organización política, no tiene una estructura. Si hay una estructura, claro. Porque están los estatutos, es lo que el jefe máximo diga. Pero es que no puede tener estatutos sencillamente porque no tiene una personería jurídica. Entonces tenemos un estatuto para una organización... Ojo, ahí tengamos personería jurídica, subimos los estatutos en el cuadro nacional electoral. Vamos a hacer primero lunes que martes. Primero lunes que martes. Primero lunes que martes. Había un estatuto. Un momento, un momento. Había una regla sanquilita. Dos o tres meses. Totalmente equivocado. Hay una personería jurídica, una corporación que se llama Corporación... Eso no es un partido, eso no es un partido, eso no es un partido. ¿Y qué pasa? Grupo de ciudadano. Y eso no es un partido. Y se está inscribiendo por otro... Hay que saber en qué se está porque uno puede salir por una cosa tan seria como es esto. Señores, vamos por partes. No los están escuchando. No los están escuchando. No, no, Javier. Vamos a empezar hablando de un tema que fue el que planteamos. Estamos hablando de una convención que se va a tener lugar en Cartagena. Y tiene que ver claramente con el Partido Liberal. Esa convención, ¿ustedes cómo la ven en este momento? Bueno, yo veo una cosa entre líneas y es lo siguiente. Juan Manuel Galán goza de un buen prestigio. Pero leo entre líneas una especie de chantaje. Porque él dice que por ese tipo de cosas su papá se sale del Partido Liberal y funda el Nuevo Liberalismo. Sí. Yo me vuelo una especie de trapizonda con eso. ¿La reintensión? Sí, porque si no van a... Él está diciendo, hombre, yo soy aquí el popular, aquí me meten con mis condiciones. Si no van con mis condiciones, yo no voy a la convención. Y recuerden lo que ha pasado con mi papá. Entonces, vamos a ver qué pasa. Recuerden, entre los liberales puede suceder cualquier cosa. Esa es la realidad. La pregunta es la siguiente, miren. Y hay que ser pragmáticos con esto. Horacio Serpa está diciendo prácticamente, exigiendo que él tiene que encabezar. La pregunta es entonces, ¿quién manda en el Partido Liberal? ¿Manda Simón Gaviria? ¿San Perra? ¿San Perra? ¿Manda Simón Gaviria? ¿Manda el señor Juan Manuel Galán? ¿Manda la colectividad de la convención que es la que va a elegir? ¿O ya ha elegido Serpa para qué hacer una convención? Si ya se sabe quién es el que va adelante. ¿Cómo lo dice? Las convenciones hay de tres tipos. Unas que son postelectorales. Normalmente esas se celebran para el triunfo. Pero esas no hay nada que decidir. Todo el mundo está contento, todo el mundo se va a palmarse en el hombro. Lo único que quiere es saber qué carro se lleva. Punto. Esas no deciden nada. Y luego están las preelectorales, otras dos. Unas que deciden quién va y otras que ya está decidido. Y lo que se hace es el acto de refrendatario de todo el partido. De estamos todos juntos. Bueno. Y hay una cuarta. De a ver si hay. Que es la que va a elegir. ¿Cuál es esta? Bueno, sí, pero esas son incógnitas y improvisos. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Esa es la que se llama la de la negociación. Es que es lo que va a salir. Unos goditos van a... Bueno, lo que queda de esos goditos van a salir. Es decir, aquí hay cinco goditos. A ver qué nos dan. A ver qué nos dan. Entonces, en esa... Esta en principio parecía que iba todo dicho y todos vamos a aplaudir al momento de Serpa. Y Galán, que se siente con fuerza, reclama su espacio. Reclama su minuto. Y eso a veces da su rendimiento. Entonces, el outsider... Bueno, en Bajito, en Bajito, en Bajito, una escuela de vudú donde cada uno lleva su muñequito para poderlo chuzar. Eso, el gran jefe de la mermelada determina qué va a pasar. Punto. ¿Quién es el gran jefe de la mermelada? El señor presidente de la República. Él es el que decía qué va a pasar en esa convención. Él determina qué va a pasar. Porque, mire, le voy a sacar un poquito el tema. Sanper ha creado una cosa que se llama Unidad Nacional y eso se llama Partido Único Santista. Estamos en un régimen de Partido Único en este país. Yo diría... Es un régimen de un Partido Único Santista donde hay como unos colores y unas cosas ahí que entre ellos se pelean. Pero al final, el que termina con las ládivas ha sido capaz de comprar a todo el mundo. A todo el mundo. En Colombia... Y los quiere a todos tener mentiros bajo su... No hay costumbre de hacer oposición. No hay costumbre de hacer oposición. Ni en el Congreso, ni en los partidos. En todos los partidos del mundo hay... El Procurador está diciendo claramente que hay una ley de garantías. Está diciendo no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Y al día siguiente están haciendo todo lo contrario. Le dicen no estamos de acuerdo. No nos parece. No vaya a la convención. Allá van a la convención. Pero qué hubiera pasado si lo hubiera hecho el expresidente Álvaro Uribe. Le cae el mundo encima. No lo sé, pero lo que le estoy diciendo es que en este momento es ese panorama que tenemos. A ver, lamentablemente. Veamos otra faceta de lo que esto significa. Porque, pues, hemos hablado de los liberales. Ustedes ya se metieron a analizar también el tema del Uribe Centro Democrático. ¿Y los conservadores qué? Pues que los conservadores, al parecer, ya ni convención tienen. Es que no hay nada, Hassan. Allá no hay nada. Mire, eso fue un partido serio. Dejó de ser un club. ¿Fue? ¿Fue? Fue de un club parlamentario. No hay nada. Es que allá no hay nada, Hassan. Van a quedarse con siete o cinco curules en el Senado y algunas cámaras. Pero ya no hay nada. Ahí es un partido manejado por la TIEPES. No, Guillermo, tú fuiste un militante fogoso de las juventudes conservadoras. No digas bobadas. No, no, pero yo no puedo. Todo te resiste. Tengo que decir, el señor Jeppe, el señor Finchon, el señor José Darío. No, no, no. ¿Quién más que ha manejado al partido? Pero ponte serio. Ponte serio. Con serio, tengo que decirlo. El partido conservador desaparece. No tiene vocación de poder. Se ha enquistado en la corruptela. Es un partido que no tiene ideales, que no defiende un paradigma. ¿Qué puede uno decir de eso? Javier, ¿qué le contesta usted? Bueno, don Julio Sánchez, pues. Mire, es un partido que tuvo, a partir del año 2000, después de un proceso muy difícil, era un partido que alcanzaron a decir incluso en El Espectador salió, que era un partido en vías de extinción, en la época crítica de los partidos post-Constitución, que estaba también el Partido Liberal, entró en ese problema, y se diseñó una estrategia de renovación del partido que lideró Carlos Holguín durante seis, siete años, y se hizo un trabajo y se recompuso un partido. Muy, además... Es otra cosa. Perdón, perdón. Es otra cosa. Pero déjeme decir. Es otra cosa, Javier. A ver, pero muy invertido, porque al parecer... Bueno, si yo a Guillermo era muy focoso conservador. Desde luego. Ahora parece que... Desde luego. Por favor, le digo, después de que se fue Carlos Holguín, el partido cambió la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Por decirlo de una manera generosa, fue no tener estrategia. Y no tener estrategia es que cada cual hiciera lo que quisiera. Y ahora ha llegado un nuevo presidente que es Omar Yepes tratando de recoger. Y entonces hay allí tres higiencias. Unos que están entregados a la mermelada, que son los congresistas, entregados a la mermelada con Santos. Otros que siguen venerando a Uribe, igual que a Guillermo, como si Uribe fuera un... Está dividido en tres. Y a otros no está dividido. Hay tres tendencias. Puede que el 26 de enero se divida, pero en este momento no hay división. Tengo que ir a una pausa, Javier. Es un partido que tiene 164 años. Interesante es que ustedes han hablado de renovación. Renovación en el Partido Conservador. Y al parecer la renovación es con Gerlein a la cabeza. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos.